Presentamos Vicuña al Día ¿Cómo están? Sean todos y todas muy bienvenidos a una nueva edición de Vicuña al Día Esta grata conversación que sostenemos junto a la primera autoridad comunal El alcalde de Vicuña, Rafael Vera Castillo Alcalde, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz, otra semana de trabajo Intensa, con hartas novedades para la comuna Pero como siempre, muy contento Muy contento del cariño de la gente Muy contento de que las cosas van avanzando De que se logran desenredar algunos nudos Y que siempre tenemos alguna noticia expensadora para la comuna Precisamente, alcalde ¿Le parece si comenzamos con algunas iniciativas Que ya están siendo aplicadas en la comuna de Vicuña Precisamente con el gobierno? Porque Plan Estado Presente Es el nombre de la iniciativa Que fue lanzada oficialmente En la comuna de Vicuña La semana recién pasada Incluso con una pérdida de servicios Donde organismos, estamentos estuvieron presentes Para acceder también Y facilitar la información a las comunidades Bueno, la verdad es que muy contento Porque fue una solicitud Nosotros hicimos esto Que le llamamos el gobierno en terreno De que efectivamente Los diferentes estamentos Oficinas del gobierno Vienen y atienden en nuestra comuna Nosotros sabemos lo difícil que es para nuestros vecinos Muchas veces desplazarse en la serena No solo por la distancia Sino por el tema de recursos Y ante eso Que el gobierno venga a atender acá A terreno Nos parece una muy buena iniciativa Lo conversamos con el delegado presidencial Y nos indicó que iba Luego iba a llegar con el gobierno en terreno Y así lo hizo Está el gobierno presente En la comuna de Vicuña Y la verdad es que Una actividad que duró Gran parte de la mañana Y parte del día En el fronte municipal Dio respuesta a un número importante de gente Se veía como la gente ingresaba Como hacía sus consultas Y bueno, eso creemos que es importante Si existe la posibilidad De poder acercar estos organismos Acercarlos a la comuna Fantástico La gente se olvida En el pasado Había, de hecho, había una gobernación provincial Acá habían Algunos estamentos públicos Que se fueron Que se fueron a la acerena De los pocos que se quedaron Podríamos hablar del registro civil Por ejemplo El registro civil La gente alguna vez cree que es del municipio No, está dentro de las dependencias municipales Pero no es Una dependencia del municipio Pertenece al Ministerio de Justicia Del registro civil Ahí vamos a hablar también Porque estuvimos ahí con la Con la Directora Del registro civil Y la verdad es que Que estas instituciones Efectivamente hayan venido para acá Cuando algunas de ellas se marcharon Y nunca más volvieron La verdad es que nos parece una buena noticia Creemos que la gente Pudo hacer muchas de sus consultas Y pudo avanzar en los temas Que son importantes para ellos Alcalde, igual este Este proyecto Este plan Estado presente Que se está Implementando también En cerca de 120 comunas del país Tiene otras líneas de acción Incluso Usted lo ha manifestado En diferentes situaciones Del plan Calle sin violencia Que solo fue aplicado A ciertas comunas Del país Tres De la región Sin considerar A comunas Como Vicuña Incluso Paiguanos Mucho menos otras Y el plan Estado presente También busca Evitar la concursabilidad Que es algo que Principalmente beneficiaría A los municipios Algunos La verdad es que nosotros Y lo quiero decir Con mucho orgullo Y sin arrogancia De que Todos los proyectos Que nos presentamos De seguridad Los ganamos todos Todos Nunca Nunca perdimos Los últimos 3, 4 años Nunca perdimos un proyecto Por ende Cuando se habla De que esta destinación Es mejor para los municipios Porque ya no van a tener Que concursar Y que los municipios Pequeños Tenían menores posibilidades De ganar Es posible Que nosotros Ganamos todos Los proyectos De seguridad Ahora Nos parece bien Que los municipios Que no se habían ganado Efectivamente puedan hoy día Saber Que el 2023 En algunos casos Y en otros casos El 2024 Le va a llegar Una cantidad de dinero Por ejemplo En el municipio de Vicuña El 2023 Nos van a llegar 45 millones de pesos En el segundo semestre Yo diría En el último trimestre Probablemente Nos va a llegar Esa cantidad de dinero A buena hora Porque nos va a permitir Seguir invirtiendo En tecnología Nosotros tenemos Muy claro Que lo que deseamos Es tecnología Quiero un lector De patente Yo al ingreso De Vicuña Para poder ver Los vehículos Si alguno Están encargados O no Queremos colocar Más cámaras de seguridad Querer llegar A los pueblos Querer efectivamente Poder avanzar En esta línea Creemos que es necesario Y si nos entregan Recursos para esto Fantástico Ahora 45 millones de pesos No es la solución A todos los temas Para menos de seguridad Pero claramente Es un aporte Así que si llega Antes de fin de año A buena hora Y que le llegue A los municipios Que no le llegaba También a buena hora Porque lo que pasa En el municipio De al lado Te afecta a ti O sea Perfectamente Podríamos decir De que vienen De otros municipios A robar la Vicuña Porque la comuna Es pujante Porque le va bien Porque hay alto turismo Por diferentes motivos Entonces Lo que le pasa A nuestros vecinos También nos interesa Primero porque tienen Un afecto Un cariño Hacia nuestros vecinos Y segundo Porque sabemos Que todo lo que ocurre Al lado Siempre te va a terminar Rebotando Y un poco Eso era En el calle sin violencia En la cual Se abordan A cuarenta y tantos Municipios del país Me parece un error Porque efectivamente Si nos vamos a preocupar De este municipio De este municipio De este municipio Pero no los municipios Al lado Lo que acabo de decir Al final Eso siempre tiene que ir Rebotando Póngale que el programa Sea exitoso Y signifique Que los delincuentes Salen de esa comuna Bueno Se van a lado Donde no está el plan Entonces La verdad que aquí Desde mi perspectiva Y desde mi conocimiento En el tema de seguridad Yo fui Durante dos años Coordinador regional De seguridad pública Hoy día Quien está a cargo De este cargo Es un ex PDI Que bueno Fue el que me dio preso Al Mamo Contreras A todo esto No cualquier PDI A Belizama Él está en el mismo cargo Que yo tuve Durante dos años Algo aprendimos Durante ese tiempo Y eso nos indica Que en la delincuencia Que no es movilidad Por ende No nos gusta El plan Lo he dicho Ojalá que le vaya bien Ojalá que avancemos Ojalá que avancemos En seguridad Pero si uno mirar Las primeras fotografías Al poco andar Ese programa La verdad es que Vemos que las comunas Que tenían problemas Siguen teniendo problemas Las comunas donde Lamentablemente Moría gente Sigue muriendo gente Y la verdad es que El programa todavía No da señales De éxito Ahora hay que esperar Mucho más tiempo Sin lugar a dudas Pero las primeras miradas No son buenas Así que Ante eso Creo que efectivamente El gobierno Está trabajando seriamente Está vislumbrando Cuáles son los caminos Y si se equivocan Ojalá que Puedan enmendar el camino Y poder responder De buena forma A las necesidades Que la comunidad Necesita Y espera Que el gobierno Llegue con seguridad Si yo a mis vecinos Francisco Le pregunto Si Vicuña Es más seguro Es más seguro que el pasado O menos seguro que el pasado En el 99,9 Si no el 100% Me va a decir Más inseguro Que en el pasado Claro porque el delito Ha ido creciendo A nivel mundial Y en nuestro país Estamos viviendo Y es cosa de aprender La televisión Yo veo las noticias Aunque es agotador Porque las noticias A lo menos la mitad De todas las noticias Si no más Es solamente hablar De secuestro De asesinato De delitos Y de problemas Que tiene nuestro social Eso antes no ocurría Una noticia Veía otro tipo de noticias Y eso significa Que tengo un país Más peligroso Con mayores complejidades Pero bueno Ante ese escenario ¿Qué nos queda? Hacer el trabajo Responder de buena forma Y aunar Todo lo de esfuerzo El día Bueno Creo que vamos a hablar de eso Estuve reunido Con el delegado presidencial Estuve reunido Con los alcaldes De la región En mi calidad De presidente De los alcaldes Y hablamos de seguridad Y hablamos Las cosas buenas Que se están haciendo En seguridad Y las cosas que todavía No se resuelven Y había una Yo diría Una mancomunión Un acuerdo Entre todos los alcaldes Concejales y concejalas Que estaban en este encuentro En que efectivamente En seguridad Lo estamos pasando mal Y si es verdad Que valoramos Los esfuerzos Que hace el gobierno Valoramos Que se resuelvan problemas Todavía falta mucho Para andarme Me decía el alcalde Los Vilos Por ejemplo Sé que nos metimos En otro tema Pero el alcalde Los Vilos Me decía ¿Sabes alcalde? Yo le copié a usted Le compré un vehículo A Carabinero Le compré una camioneta Todo Me gasté como Cuarenta y tantos millones Lo felicito colega No me felicito tanto Porque le puse el vehículo Y el vehículo bueno Que tenían El nuevo El antiguo Perdón El vehículo antiguo Que tenía Lo mandaron Para otra comuna Entonces al final Yo le puse un vehículo A Carabinero Pero al final Igual Tenían un vehículo Y siguen con un solo vehículo Entonces bueno Esa era la reflexión Del alcalde De los Vilos Un poco El de Guillabel Decía un poco lo mismo Nosotros colocamos Los vehículos municipales De seguridad ciudadana A disposición De Carabinero Pero vemos que Hay muy pocos vehículos Que tiene la institución Para una comuna De tantos habitantes De tales características Entonces sí La verdad que aún Tenemos que hacer mucho más Era una de las tantas reflexiones No sé si lo abordamos ahora O los otros temas Porque igual Cuenta con otras Aristas también Pero El punto que Usted también aborda Y principalmente En su calidad De presidente De los municipios De la región De Coquimbo También le permite Conocer la realidad De otros territorios Que forman parte También de la región Bueno sin lugar a duda Y la experiencia De lo que le ocurre En lo otro También es importante Para nosotros El alcalde de Paihuano Tiene terminado su retén Lo que él lo financió Lo financió Carabineros de Chile Ellos financiaron El retén que está ahí Un retén precioso De muy buenas características Pero lleva terminado Hace muchos meses Casi un año Y por qué no Lo pueden Hacer funcionar Porque no tienen Los muebles El caso Entonces El pobre alcalde de Paihuano Me lo decía O sea Cómo le explico A la ciudadanía Que la ciudadanía Lo puedo explicar Pero de ahí Que lo puedo entender Que tiene un retén terminado Pero que no lo habilito Porque no tenga muebles Yo en lo particular Le decía Vea si se consiguen Los recursos Y si no se consiguen Los recursos Firma un convenio De colaboración Con carabineros de Chile Y le compra usted Los muebles O sea Va a estar eternamente Esperando que la institución Mande los muebles Ya lleva como un año Como te decía Y esto va a seguir Postergando Efectivamente Esta situación Así que El tema de seguridad Es un tema complejo Cuando la gente dice Que carabineros no llega Que pasa esto Y esto otro Tenemos que confiar Y apoyar a carabineros Porque es la única institución Junto a la PDI Que nos puede ayudar En este tipo de situaciones Pero lo que vivimos acá Me da la impresión Mal de mucho Consuelo de tonto Dice Que lo que están viviendo Otras comunas de la región Es bastante más dramático Que lo que estamos viviendo nosotros Ahora A mí ¿Qué es lo que me interesa? Que a Vicuña le vaya bien Que la gente en Vicuña Este segura Y por el momento Evidentemente no es así Y eso no nos tiene contentos Se lo dijimos Al delegado presidencial Sabemos que él tiene Las herramientas Que le entregan Del nivel central Él puede administrar Muy bien Lo que le entregan Pero no puede administrar Lo que no le entregan Entonces Ahí efectivamente Tampoco No es Un mago Que se saca Su sombrero Y saca un conejo De ahí Porque eso es imposible No hace magia Funciona con lo que le entregan Alcalde En otra materia Tal vez completamente diferente Pero vaya que sí Las personas que se vinculan Con ello Dice que funciona Para combatir también Y recuperar espacio Y combatir la delincuencia La cultura Las artes Precisamente En las vacaciones de invierno La Corporación Municipal Cultural De Vicuña Que usted también preside El directorio Ya lanzó Una oferta programática Increíble Con diferentes iniciativas Coméntenos Usted estuvo incluso En el leito comunicacional Sí, la verdad Que muy muy contento Cine De lunes a viernes Desde a las 12 del día Y a las 4 de la tarde De funciones diarias Alguien podrá decir Sí, yo me meto a YouTube O en alguna de las plataformas Puedo dejar estas películas Pero no es lo mismo Estar en una sala de cine No es lo mismo Que te regalen cabrita Y que puedas ver una película Junto a tu madre Con tu hermano Con tu familia En forma absolutamente gratuita Y eso evidentemente Es un esfuerzo Un esfuerzo grande No es un esfuerzo pequeño Pero lo hacemos Con mucho cariño Porque queremos Que la comuna Sea divertida No solamente para los turistas Que sea entretenida También para nuestros vecinos Y estos Quienes van mayoritariamente El 99% de los que van Son vecinos nuestros Van a la Casa de la Cultura Justamente a ver cine Adicionalmente Hay otras actividades De hecho el 15 Domingo 15 Vamos a tener a Lucho Miranda Lucho Miranda Un ex compañero de trabajo Lucho Miranda Trabajaba en el DAEN Era administrativo Primero vino a hacer La práctica con nosotros Igual que tú Y después se quedó A trabajar acá Igual que tú Y la verdad es que Lucho Un día me dijo ¿Sabes qué más alcalde? Me voy a retirar ¿Y por qué se va a retirar hijo? ¿Hay algún problema en el DAEN? No, porque quiero hacer mi carrera Mi carrera como artista Yo estoy haciendo Standard Comedy Me digo bastante bien Y le digo ¿Está seguro lo que está haciendo? Sí alcalde, estoy seguro Y si es verdad Es verdad Lo que tengo que decir Me generaron todas las dudas Que estuviera tomando Una buena decisión Claramente Lucho Miranda Tomó una gran decisión Una gran decisión Y hoy día tiene una carrera Muy bien instalada Tiene actuación prácticamente En todos los hoteles del país En Standard Comedy Y en los municipios Hace unos días La alcaldesa de Piñalolet Me decía Oye, tu representante de Vicuña Muy bueno Me decía Nos reímos muchísimo Pero bueno Dicho todo eso Vamos a tener a Lucho Miranda En el Teatro Municipal Este día domingo 15 No este domingo Sino al otro domingo El domingo 15 Va a estar actuando Y va a estar actuando gratis O sea Creo que es un buen regalo Para nuestros vecinos Nos va haciendo un esfuerzo económico Trayendo a Lucho Porque hace tiempo Que lo queríamos A Lucho tener En la comuna de Vicuña En su comuna Para que la gente Pueda disfrutar Del talento Que tiene Este vecino nuestro Que efectivamente Ha demostrado Que algunas veces Vale la pena arriesgarse Y para lograr Los objetivos Pero bueno Son muchas las actividades Que está haciendo Cultura en esta área Está haciendo talleres También Para que se puedan entretener También los jóvenes Y los niños Y le sumamos Lo que hace Turismo Que también Tiene una actividad Muy potente Los restaurantes Vinculados a la corporación Han tomado la determinación Varios de ellos De tener espectáculos musicales En su restaurante Entonces entregar algo más Me van a decir Para los turistas Sí, para los turistas Pero también Para nuestros vecinos Si se quieren desconectar Tenemos un número importante De ellos De hecho compañeros de trabajo Que han pedido vacaciones Para estar con sus hijos Hemos tratado de generar De hecho hasta el Consejo Municipal Le dije a los concejales Si ustedes gustan Cambiamos la próxima semana La fecha Para que aquellos Que tengan que pasar Con sus hijos Que tengan que pasar Con sus nietos Lo puedan disfrutar Y bueno Hubo un acuerdo De cambiar efectivamente La fecha también Así que La verdad que haciendo Hactas cosas Y creo que Va a ser muy Pero muy entretenido Todo lo que tiene que ver Con Vicuña En los próximos días Así es Alcalde Y por supuesto Las redes y plataformas digitales De la Corporación de Cultura Y de Turismo También se pueden enterar Sobre más detalles Sobre estas actividades ¿Te parece un momento? Si cerramos Este primer bloque Vamos a una pausa Ya regresamos Estamos presentando Vicuña al día Una mala decisión Puede destruir tu vida Y la de los demás Conducir bajo los efectos Del alcohol U otras drogas Es un delito Gobierno de Chile No de los demás No de los demás Siéntete orgulloso de ser chileno, estamos en lo más alto. Nos hemos convertido en el primer país en prohibir las bolsas plásticas en el comercio. Este 3 de agosto comenzó a regir la ley de cero bolsas plásticas en el comercio. Lleva tu bolsa reutilizable y salvemos juntos el planeta. Es un mensaje de tu municipalidad de Vicuña. Gracias por ver el video. 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 Estamos presentando Vicuña al Día. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La verdad es que no nos gusta eso y lo planteamos esa situación así. Pero si tenemos que analizarlo de mediados de abril hasta la fecha, un programa que está funcionando mejor. ¿Por qué? Porque aquello que nosotros planteamos se ha acogido que el contrato sea anual y no sea mensual ni bimensual, sino sea anual. Creemos que efectivamente eso le daba mayor tranquilidad, mayor estabilidad laboral a las personas que eran contratadas. Y por otro lado, tú te imaginarás que hacer los contratos de 120 personas, hacer los finiquitos de 120 personas, firmar, bueno, era un tema administrativo que era una locura. Nosotros logramos convencería. Nosotros logramos convencer a las autoridades que lo hicieron así y así lo hicimos. Que hay media jornada y jornada completa nos parece bien. Creemos que hay gente que tiene disponibilidad solamente a media jornada y que otros tienen el deseo de trabajar jornada completa. Pero también indicamos que nos gustaría que los números aumentaran, nos gustaría que los de jornada completa aumentaran un poquito, porque son muy poquitos los de jornada completa. La gran mayoría son de media jornada. Y si es verdad que ambos deben estar, es muy desproporcional. Nosotros tenemos 94 personas que son de media jornada y solo 21 que son de jornada completa. Entonces, la verdad que hay 27 que son de jornada completa. Entonces, ahí hay un diferencial que efectivamente nos hace daño. Pero la evaluación en términos reales era positiva. Dentro de las cosas que creímos que hay que mejorar, estos programas no garantizan si una mujer queda esperando un niño, queda embarazada durante el periodo que es contratada, de que el próximo año efectivamente se le continúe el contrato. Nosotros decimos, exigimos a la empresa privada y el Estado no se preocupa de esto. Nos parece mal. El Estado no puede ser el peor empleador de Chile. Entonces, según ellos indicaron que el próximo año va a ser considerado y se va a colocar un recurso para eso. Les pedimos que consideraran los administrativos. El año 2021 tuvimos un número bueno de administrativos en diferentes estamentos trabajando. Y este año se prohibió que los administrativos pudieran contratarse. Entonces, solo creo que excepcionalmente en algunos casos, por lo cual también pedimos esto, entre otras cosas. Pero este es un buen programa que el próximo año, porque se nos ha garantizado que el próximo año también, para todo el año, es un programa que llegó para quedarse, que está siendo financiado por el gobierno regional, que lo valoramos, que nosotros el año 2021 acompañamos a la gobernadora solicitándole a los cores la aprobación y que está planificado para el 2024, que se mantenga este programa. Y eso lo valoramos de buena forma. Pero esperamos con los cambios que acabamos de plantear. Alcalde, a propósito de reuniones, de conversaciones, de solicitudes, sostuvo también una reunión junto al Ceremi del MOP. Un momento también esperado, ¿no es verdad? Que incluso antesala a esta cita ocurrió en la quebrada del Tambo, donde también se plantearon algunos temas de necesidad de urgencia incluso. Ahí nos quedamos de reunir. Bueno, con el Ceremi del Ministerio de Obras Públicas hemos tenido algunas diferencias, pero ninguna que nos impida trabajar mancomunadamente y unidos. Yo le agradecí muchísimo. Primero que haya aceptado mi invitación de que nos reuniéramos acá en el municipio de Vicuña, que él lo hiciera con sus jefes de departamento, de la DOH, de Vialidad, entre otros, que estuvieron presentes y que entendiera. Él me dijo, sí, siempre los recursos son escasos y la necesidad es ilimitada. Eso ocurre en todo orden de cosas, pero aquí hay cosas con sentido de urgencia. El tema de la limpieza de las quebradas, nosotros con una inversión de casi 15 millones de pesos hemos limpiado la gran mayoría de las quebradas, pero necesitamos que nos ayuden con las quebradas que todavía no hemos pasado. Adicionalmente, aquí hay lugares, por ejemplo, el Arenal, que tenemos problemas con los pozos y que si es verdad que la DOH tiene muy buena comunicación con los APR no ha resuelto ese tema. Desde nuestra primera perspectiva, nosotros vamos a pagar un estudio para que después ellos financien la obra. Eso es lo que les pedimos, de poder ver si es necesario construir un pozo nuevo. A mí me da la impresión que sí, para decir las cosas como son. Indicar efectivamente que hay una cantidad de calles que no están enroladas y que están al arbitrio, que no son responsabilidad de nadie. Entonces dicen, ok, si el municipio tiene que tomar la responsabilidad, la tomamos, pero con un cronograma, con un acuerdo. Ustedes se hacen cargo de este y nosotros no hacemos cargo de esta u otra. Bueno, y en eso también avanzamos. Quedamos después que los equipos técnicos iban a trabajar. Hablamos de la Ruta 41, sí, tal como se había dicho. Yo me recuerdo, el mismo Ceremi dijo que no era parte de las prioridades de la Ruta 41, pero hoy día es parte de las prioridades y yo valoro y felicito al Ceremi por su cambio de, no de opinión, sino de, al evaluar una sumatoria de elementos, se da cuenta que era necesario y lo reconoce. Y eso habla de la grandeza de las personas también. Y las expropiaciones son este año y el próximo año la licitación y la construcción. O sea, vamos a ver durante el 2024, vamos a ver probablemente en el segundo semestre que ya se está interviniendo los primeros 3,7 kilómetros de carretera. Estamos hablando desde el aeropuerto hasta Quebrada de Monarde. Y posteriormente, una parte del primer tramo y la otra parte del primer tramo ya van a partir las expropiaciones del 2024, pero a partir con los trabajos del 2025 estamos hablando hasta La Roja. El tema de La Roja hasta Marquesa está diseñado, pero todavía no está calendarizado. Pero ya el primer subtramo, el chiquitito, el de 3,7, como después llegar hasta La Roja, es un avance importantísimo en el cual lo valoramos y dignificamos frases que se utilizaron en ese momento descalificando nuestra solicitud. Cuando nosotros le decíamos, no, la única forma es concesionar, colocar peaje. Dijimos falso, eso no es así. Y teníamos la razón porque estas obras se van a hacer con fundos públicos sin meterle la mano en el bolsillo a ningún vecino de la comuna de Vicuño o Paihuano ni a nadie que quiera venir. O sea, cuando trataban de descalificar nuestra solicitud e inventaban este tipo de cosas, hemos demostrado que quienes teníamos la razón éramos quienes solicitábamos la doble vía. Y, bueno, el avance cuando construir el Estado es lento, pero también cuando hay una programación se avanza. Y este es el caso. También hablamos del paso de Agua Negra. El paso de Agua Negra, la integración con San Juan, Argentina, siempre es muy importante, muy importante. Y en esta integración, porque en términos deportivos, en términos culturales, en términos turísticos, económicos, como usted lo quiera, siempre la integración es importante con nuestro vecino. Pero necesitamos que sepa en mente el lado de Chile. Entonces nos indicaron que el año 2024 se van a construir dos puentes, y a fines del 2024 y a principios del 2025 se va a seguir pavimentando. Una buena noticia, si Chile pavimenta su tramo y Argentina pavimenta su tramo, probablemente vamos a estar hablando de 4 horas, 4 horas y media, de poder llegar a San Juan, a la capital. Es decir, de llegar a Argentina a hacer menos de 3 horas, que vamos a cruzar la cordillera. Y eso va a permitir que esta mancomunión se pueda materializar. Y creo que es una buena noticia. Ahí, bueno, después, si quiere, hablamos del nuevo gobernador de la provincia de San Juan también. Sí, a propósito de esa situación, incluso que estaba a la espera, ¿no es verdad?, de poder concretar esta elección, ¿verdad?, este proceso eleccionario. ¿Usted ya ha tenido la posibilidad de empezar con el nuevo gobernador? Mira, la verdad es que, interrumpo un poco, bueno, para terminar con esto, bueno, se vieron los diferentes temas, y efectivamente se pudo avanzar, se pudo avanzar esta calle no enrolada, que nos hacemos responsables tú de alguna y tú de otra, y las que están ahí al medio, bueno, veremos cómo lo podemos hacer. La verdad es que, esta huella, la del carbón que está en el sector de los algodones, Puclaro, nosotros le hemos planteado la necesidad de recuperarla, la calle, ¿por qué razón?, porque si el día de mañana, por algún motivo, está, que no funciona, por derrumbe, por lo que sea, el Puclaro, el túnel Puclaro, no tenemos ninguna posibilidad de salir de Vicuña, si está lloviendo, imagínese ir bajo la lluvia, por la ruta de Antacari, imposible, y bueno, esta ruta, que hoy día es una huella, que es un pequeño camino, el día de mañana, si se hace la atención, podría ser una alternativa, de seguridad bastante importante, también le planteamos, entre, ¿cómo se llama?, entre Rivadavia y Varillar, a recuperar el camino que va por arriba, en caso de que esto se interrumpe, por las quebradas, efectivamente, poder, efectivamente, poder usar ese, para poder llegar a Varillar, para poder llegar a Guanta, a Chapilca, bueno, un poco todo eso, y retomando, lo que ocurrió en San Juan Argentina, nos preocupa, porque son nuestros vecinos, San Juan Argentina tenía una elección, y en el mes de mayo, si no me equivoco, se realizó esta elección, pero solamente las municipales, se suspendió la elección, a gobernador, porque había que dirimir, una denuncia, que se había hecho, en términos de la interpretación, de la ley, el gobernador, Sergio Uñac, ha sido dos periodos, como gobernador, y la ley argentina, establece la de San Juan, es un país federado, tiene leyes diferentes, establece, hasta tres periodos, que puede estar, un gobernador, entonces, Uñac decía, yo he estado dos, pero hay quien interpretó la ley, y dijo, sí, pero él fue vicegobernador, y el ticket, que es un concepto, que es como el voto, se vota por dos personas, entonces, se vota por gobernador, y vicegobernador, por ende, él ha cumplido los tres periodos, porque ha estado, en el ticket tres veces, bueno, las autoridades argentinas, investigaron sobre esto, los tribunales, y le encontraron la razón, a quien era el denunciante, y por ende, le impedieron a Sergio Uñac, interpretación rara, de mi perspectiva, pero ellos, la analizan, desde la jurisprudencia, y las leyes argentinas, dejaron afuera a Uñac, y Uñac, fue representado, por su hermano, también José Luis Gioja, que es del mismo sector, y por el otro lado, un gran amigo, también, como Marcelo Rego, diputado de la nación, y ex intendente, de Santa Lucía, bueno, la historia es breve, ganó Marcelo Rego, terminó la hegemonía, de un sector político, que tuvo 20 años, en el poder, y demostró, efectivamente, Marcelo Rego, que cuenta, con el respaldo, con el afecto, con el cariño, de un porcentaje importante, de San Juanino, es importante, de que Uñac, le entregue, el mando, a una persona, con capacidad, a una persona, con conocimiento, a una persona, que quiera la región, de Coquimbo, por supuesto, que es importante, y yo creo que esos, requisitos, están absolutamente, en Orrego, tal vez, los otros dos candidatos, importantes, también lo estaban, pero Marcelo Rego, en sus dos periodos, de intendente, de Santa Lucía, alcalde de Santa Lucía, la gente lo entienda, estuvo, varias veces en Vicuña, varias veces en la región, él cree en la integración, entiende la importancia, del paso de Agua Negra, y el túnel de Agua Negra, yo creo que va a ser, un tremendo aporte, y yo, no puedo dejar de mencionarlo, porque siempre, he estado muy agradecido, la gente, que a lo mejor, tiene algo de memoria, puede hacer memoria, en este momento, el año 2012, 2016, cuando yo iba a la reelección, vino un sanjuanino, a apoyar mi candidatura, ese era Marcelo Rego, él estuvo, en mi cierre de campaña, en Rivadavia, y posteriormente, aquí, en la plaza de Vicuña, cuando hago mi cierre de campaña, Marcelo Rego, también me acompañó, utilizando palabras, muy hermosas, muy conceptuales, hacia mi persona, y bueno, obviamente, nos liga una amistad, muy grande, así que, el alcalde de Vicuña, es, un gran amigo, del actual, del que ha ganado, las elecciones, del gobernador electo, que asume el día 11 de diciembre, así que también, la relación que vamos a tener, con San Juan, si era importante, con Sergio Uñac, que también, somos muy amigos, hoy día, con Marcelo Rego, se va a mantener esa relación, y espero, que eso sea, mayor desarrollo, y crecimiento, para nuestra comuna, producto de esta relación. Precisamente, se habían realizado, varias iniciativas, durante este periodo, junto al ex gobernador Uñac, bueno, todavía gobernador, pero, ya con un gobernador electo, al otro lado, a la cordillera, alcalde, alcalde, continuando también, con las reuniones, y conversaciones, con diferentes instituciones, y organismos, precisamente, Carabineros de Chile, estuvo presente, y se juntó, con usted, para ver, ya un evento, que es, toda una tradición, en la región de Coquimus, durante, el proceso de pandemia, y el año recién pasado, fue la única, que se realizó, aquí en la zona, donde, atrajo a miles, de personas, y visitantes, y precisamente, es, la Pampilla, de San Isidro, conocer, qué se trató, en este momento, y por supuesto, con qué, evaluación, se puede dejar. Bueno, quedamos con la mejor evaluación, en términos de que, la relación con Carabineros, siempre decimos, podemos estar de acuerdo, podemos discrepar, pero lo importante, es que tenemos que trabajar unidos, el jefe administrativo, el coronel, que, está a cargo, de los asuntos administrativos, se reunió con nosotros, y la verdad, ¿por qué, el de administrativo, se reúne? Porque, la verdad, que lo que hay que determinar, es que, si pueden colocar, personal, adicional, a la Pampilla, de San Isidro, y la primera impresión, que se lleva el coronel, es un municipio ordenado, un municipio, que tiene una Pampilla, que está protegida, que tiene entradas y salidas, que tiene cierres premetrales, una gestión, que tiene una gran experiencia, en lo que tiene que hacer, pero yo le decía, nada de eso vale, si Carabineros no está presente, y entendemos, que efectivamente, la presencia de Carabineros, va a ser fundamental, para poder brindar, la seguridad, que nuestros vecinos, se merecen, es verdad, la Pampilla de San Isidro, es mucho más segura, que otros lugares del país, que se hacen fiestas, sin lugar a dudas, la Pampilla de San Isidro, un porcentaje importante, quienes personas, la visitan, son vecinos de Vicuña, y son gente tranquila, pero la verdad, que nunca podemos saber, si viene alguien de afuera, o alguien de acá, que no se comporta bien, y que efectivamente, nos genera un gran problema, y es por eso, que las policías, son súper importantes, las cámaras de seguridad, que vamos a tener, al interior del recinto, ocho cámaras de seguridad, con una central, que está al interior, de Carabineros, que pueda monitorear, Carabineros, todo lo que está ocurriendo, en este lugar, todo ello es importante, y tener estas coordinaciones, con Carabineros, también estaba el mayor, de la quinta comisaría, Felipe Barraza, estar con ellos, y poder construir, una reunificación conjunta, evidentemente, que es un desafío, y que es una buena noticia, se está planificando, ya lo que se viene, todas las líneas, para la pandemia, no se planifica, una semana antes, sino con mucha antelación, así es alcalde, bueno, estamos listos, en este segundo bloque, vamos a una pausa, alcalde, me parece, con todo gusto, con todo gusto, perfecto, ya regresamos, espérenos, estamos presentando, Vicuña al día, Vicuña al día, Vicuña al día, y que nos vemos, oh, oh, y 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 bueno alcalde estamos de regreso y uno de los temas que ha marcado la pauta sin duda incluso con timidiretes por diferentes autoridades ha sido la situación de emergencia en la región de Coquimbo. Incluso usted tuvo la posibilidad de hacer la situación de emergencia en la región de Coquimbo. En el mismo momento donde se realizó esta asamblea de municipios de la región de Coquimbo de conocer más detalles de las explicaciones que daba el delegado presidencial regional Rubén Quezada sobre aquello. Coméntenos por favor. Sí, la verdad que no muy distante de lo que sabíamos, de hecho a mí me habían entrevistado y nosotros habíamos planteado porque ya poseíamos alguna información de que hay cosas que nos cuesta entender o nos cuesta estar de acuerdo. La verdad que siempre se ha hablado de un 5% de emergencia. Siempre, de que tú eres periodista yo creo que... Siempre ha asociado que existe el 5% de emergencia que es una reserva de dinero, que es un dinero que está guardadito y que ese dinero se puede utilizar ante una catástrofe. Este año se han utilizado por ejemplo los camiones de Aljide. En el caso de la ONEMI nos coloca uno, el otro es municipal. Pero dan descontado de ese dinero. Este 5% de emergencia se ha transformado en un 3% de emergencia. Y me mostraba el delegado presidencial, le decía, esto no es culpa nuestra del gobierno. Los gobernadores, cuando se reunieron en la DIPRE, establecieron, solicitaron que hubiera un 2% de este 5% para prevenir, para hacer charlas, para hacer otras acciones y que quedara solamente el 3% para emergencia como la conocemos. El desastre llega el dinero para resolver el desastre. Entonces, no nos echen la culpa a nosotros. El punto primero decía, está bien, y me mostró el documento que establecía esto. Y de ese 3%, como te decía, se está gastando en términos que desde mi perspectiva son términos absolutamente operativos, que tienen que estar en los presupuestos de las instituciones. No le podemos cargar un camión de Aljide, el arriendo, el agua, todo eso, a una catástrofe. Ese dinero, ese pozo que debiésemos tener es para las catástrofes. Bueno, hoy día, de alrededor de 2.400 millones, que equivale al 3% de emergencia, que estamos hablando de eso ya a esta altura, de los 2.400 quedan 158 millones. O sea, ni siquiera nos alcanza para terminar de pagar los gastos que han realizado. Recordemos que estamos recién iniciando el séptimo mes, y quedan cinco meses más. Diríamos, estamos en la mitad del año. Y ante eso, evidentemente, los dineros que nos quedan no van a permitir que si el día de mañana llueve mucho, y hay desastre en la naturaleza, lo podemos responder. Yo colocaba el ejemplo del año 2015, cuando se vino el aluvión en Vicuña y en Paiguano, y que fundamentalmente lo vivió en forma más brutal, Copiapó. En aquel entonces yo me conseguí con las subdere más de 500 millones de pesos, en maquinaria, para trabajar, y en 15 días habíamos llegado a la total normalidad de la comuna, cuando teníamos barro por todos lados. Bueno, logramos, pero solo una comuna, una comuna, recibió alrededor de 500 millones de pesos. Y estamos hablando del 2015, cuando los 500 millones del 2015 deben ser un mil millones de obras, la mitad de los dineros. Y nos están diciendo que nos quedan 158 millones para las 15 comunas. Esto es una aberración. Entonces, claramente levantamos nuestra voz. Me ofrecí como presidente de los alcaldes, acompañar a la gobernadora y al delegado presencial, los dos juntos sabemos que no se llevan bien, pero me da lo mismo. Le dije, por favor, acompáñenos, vamos a la DIPRES, con las dos autoridades, y explicar que efectivamente habiliten recursos. Ahora bien, para no alarmar tanto a la gente, también puedo decir que cuando hay catástrofe, muchas veces se utilizan dinero de otras regiones y se traspasan acá cuando no han sido utilizados. De hecho, a nosotros ya no han sacado algo de dinero, y de la metropolitana también, para mandarlo al sur, por la catástrofe del sur. Pero si se presenta el mismo problema, esperemos que no, en la región de Coquimbo, y tenemos una catástrofe, probablemente le van a sacar dinero a las otras regiones. Pero, por un tema de oportunidad, de rapidez, por todo lo que significo, nos gustaría que ese ahorro estuviera en las arcas regionales, y no tener que conseguirlo a nivel nacional, con toda la lentitud que esto refiere. Se lo dijimos al delegado presidencial, no es responsabilidad de él, lo dijimos a la gobernadora, hicimos la invitación a que los dos nos acompañaran, la gobernadora fue de un saludo y se retiró, por lo cual no lo pudimos hacer delante de ella, pero sigue su funcionario, y en el caso del delegado dijo, aquí y ahora yo lo acompaño, para tratar de resolver el tema, pero lo importante es que la gobernadora también esté. Así que esperemos que se sube, y si es así, poder ir a buscar recursos para que este 3%, que era el 5% con antelación, este 3% de emergencia, esté en la región y no esté en otro lugar. Y lo anticipábamos, alcalde, que esta información, este diálogo, se genera en una nueva asamblea de los municipios de la región de Coquimbo, la cual usted preside, por supuesto, con una gran convocatoria de ediles, concejales, de diferentes comunas de la región de Coquimbo que estuvieron presentes, pese, por supuesto, a las distancias, no es verdad, y a lo difícil de la agenda para poder llegar a este tipo de distancias. Tú me tocaste dos temas fundamentales, uno es la distancia y el otro es la agenda, en términos de que los alcaldes, cada uno de ellos tiene 7 responsabilidades, pero bueno, del total de alcaldes que son 15, llegaron 8, lo que ya es más de un 50%, y concejales y concejales llegó un gran número al Salón Gabriel González Videra, al cual lo agradecemos. Fue una jornada larga, los que no vinieron porque tenían poco tiempo tienen toda razón, porque la verdad es que partió a las 10 de la mañana y terminó a las 2 y media de la tarde, pero la verdad es que quedamos con bastantes sabores negativos en algunos aspectos, por lo que acabo de indicar, pero con la esperanza de poder resolverlo. Hablamos de empleabilidad, hablamos de seguridad, hablamos con el tesorero regional, en términos de que hay gente que hace evasión de impuestos y que ellos van a recaudar y que piden alguna información de los municipios, y nosotros evidentemente se las vamos a entregar, porque entendemos que todos tenemos que cumplir con nuestro deber, cada uno tiene que pagar su impuesto, como lo pagamos cada uno de los chilenos cuando vamos a comprar, por lo cual también efectivamente fue productiva en términos a eso, e insisto, tuvimos una reunión larguita, 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 de 4 horas y media, pero que fue tremendamente productiva en términos de poder colocar cimientos a las soluciones de lo que queremos. Incluso una de las concejalas de Illapel, que estaba presente, decía que extrañaban, bien digo, mucho estas instancias, principalmente a raíz de la situación de pandemia, donde se dejaron de reunir de manera presencial los alcaldes y los concejales. Bueno, sin lugar a dudas, nosotros hemos hecho hitos, recuerdo que hicimos un hito para hablar del agua, hicimos un hito para hablar de los ODS, hicimos un hito con nuestros hermanos de San Juan, Argentina, Evay, bueno, hemos hecho algunos puntos de encuentro, y hemos hecho varios plenarios, pero la verdad es que por la dinámica, por la agenda, particularmente de los alcaldes y alcaldesas, la verdad es que se hace complejo, pero la gente estaba muy contenta de ofrecer este espacio al diálogo, a la discusión, a la conversación, y al encuentro de acuerdos y de trabajar en conjunto para poder resolver los temas. Creemos que, como presidente de la asociación de municipios de la región de Coquimbo, creo que hemos hecho un buen trabajo, creo que así lo reconocen alcaldes y concejales, de hecho van a haber elecciones el 29 de septiembre, y si la salud nos acompaña, por supuesto, vamos nuevamente por cuarta vez a competir la presidencia de la asociación, y bueno, ahí después que se cuenten los votos sabremos si nos fue bien o no, pero la verdad es que las ganas de contribuir y tener a la comuna en lo más alto, evidentemente siempre nos motiva a dar estas pequeñas contiendas electorales. Igual sus pares siempre manifiestan el agradecimiento también por algunas de las gestiones, incluso de acciones que se han realizado aquí en la comuna de Vicuña y que después terminan siendo replicadas en otras comunas de la región de Coquimbo, y finalmente con el apoyo también de su parte. Sí, hay varios alcaldes que lo plantean, la verdad, espero que cuando se realicen las elecciones se vea reflejado eso, pero efectivamente muy contento, yo soy el primer alcalde en la historia de la comuna que es presidente de una asociación de municipios de la región, no había ocurrido eso nunca con antelación a los demás alcaldes, ya llevamos tres periodos completos de llevando adelante esta responsabilidad, y si es verdad que nos queda en septiembre cuando nos elegimos, nos va a quedar solo un año para precedir, bueno, si la gente no elige, el segundo año el vicepresidente que le corresponda tendrá que asumir el término de nuestra administración. Ahora, si efectivamente eso hay quienes lo consideran que puede ser un perjuicio, bueno, declinaremos nuestra candidatura a favor de otro, considerando que no podemos cumplir los dos años, pero en la primera instancia creemos que podemos seguir haciendo aunque sea un año las cosas bien desde la asociación de municipios de la región de Coquimbo. Alcalde, nos quedan algunos minutos de este bloque, solo para comenzar, porque ya se ha dicho incluso bastante y ha aparecido en diferentes medios de comunicación este evento astronómico de turismo también vinculado que se va a realizar aquí en la Comunidad de Vicuña precisamente en septiembre. Sí, la verdad es que muy curiosamente no siempre se salen los medios nacionales de comunicación, las de señal abierta, y bueno, durante una semana salimos con dos noticias, una que tiene que ver con todo el tema estival, con los 40 atractivos que ofrece Vicuña para estas dos semanas de vacaciones y por otro lado aparece esta noticia de la Cumbre Mundial de Achotunismo. La verdad es que calculamos que por las bases de datos son alrededor de 1.500 municipios en el mundo los que están recibiendo la información de este encuentro que se va a realizar en la Comuna de Vicuña, lejos el encuentro más grande que se haya realizado en la historia de nuestra comuna, lejos el encuentro sobre astroturismo más importante que se haya hecho en Latinoamérica y yo me atrevo a decir en el mundo. Como ya lo he comentado otras veces, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Subselectualidad de Turismo, ProChile, Cernatur, entre otras instituciones chilenas están detrás de este evento gigantesco. Por otro lado tenemos a Advanced Leverching Foundation y tenemos a la OMT, la Organización Mundial de Turismo, organizaciones gigantescas, la Organización Mundial de Turismo, organizaciones gigantescas que efectivamente están detrás y que están apoyando este evento que va a ser consular. Y por eso aparecemos en los canales de televisión de señal abierta, porque a todos les cuesta entender cómo un municipio de 80.000 habitantes puede hacer una actividad que es planetaria, que cruza efectivamente no solamente el continente sudamericano, americano, el Caribe, sino Europa, Asia y todos los otros lugares, y los otros continentes. Sin lugar a dudas estamos en presencia del elemento más importante que se haya hecho en la historia de nuestro país en este tema y nada menos que lo hace la Comuna de Vicuña. Así que felices, felices, ya los alcaldes y concejales que se han estado enterando del tema y ya están solicitando invitaciones personalizadas. Hemos hecho invitaciones generales, pero han pedido invitaciones personalizadas para poder estar en este encuentro donde el teatro claramente se nos va a hacer pequeño. Así es. Alcalde, cerramos este bloque, vamos a nuestra última pausa, nos queda el deporte como tema central de este último... Hablemos de deporte entonces. Ya regresamos. Estamos presentando Vicuña al día. Gracias por ver el video. 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 Estamos presentando Vicuña al día. Ya lo habíamos anticipado, el deporte se va a tomar este último bloque. Alcalde, importantes noticias, recursos que han sido destinados a un club de mesa de la Comuna de Vicuña y que ya se había materializado. Usted estuvo acompañándolos. Sí, nos da mucha felicidad cuando las subvenciones municipales se utilizan de buena forma. Este club, como la mayoría de las instituciones y organizaciones que postularon, efectivamente, al llamado que hicimos en noviembre del año pasado, postularon y un número importante, casi el 90% de estas instituciones fueron seleccionadas. La verdad es que el club de tenis de mesa que lleva 47 años, si no me equivoco, José Adabo ha sido su presidente o su fundador durante mucho tiempo. La verdad es que ha dado la posibilidad para que muchos, muchos, muchos vicuñenses hayan podido practicar en alguna oportunidad esas mesas de ping pong que están disponibles. y nos pidieron un recurso para poder comprar una mesa de ping pong pero diferente a todas las que habíamos visto. Una mesa profesional, una mesa que se utiliza en las competencias internacionales y le entregamos los recursos para que esa mesa se pudiera comprar. Así que estaban felices, estuvimos ahí en la, entre comillas, inauguración, 7, 8 mesas había en la casa del deportista y ahí vimos a muchos niños, a jóvenes, inclusive a jóvenes con condición de calle y me tengo un segundo acá porque también son personas, también requieren espacio y muchas veces tienden a sentir nosotros que están de más, que no deberían estar ahí pero la verdad es que deben estar ahí también, deben tener una oportunidad y este club ha abierto sus puertas para poderlos recoger y que ellos también puedan practicar tenis de mesa y lo hacen bien y de hecho ellos recibieron un regalo del cual los tenía muy emocionados porque acá a sus manos a mí me tocó el honor de entregárselo pero es de propiedad del club se les entregó dos juegos uno a cada uno de paletas de ping pong así que la verdad es que están muy muy contentos muy emocionados y nuestros niños que uno ve niños trantosos que juegan bien yo juego ¿se ha traído usted alcalde? sí, ahí algo hacemos algo de ping pong pero claro cuando uno no practica la verdad es que está fuera de training pero la verdad es que al ver jugar los niños también veo que ahí tenemos harto material que los niños son chicos muy notables que hay un potencial a desarrollar y que claramente por ejemplo el mismo Pedro Pedro Araya que es un gran competidor nuestro que ha ganado a nivel nacional nunca tuvo la oportunidad de estrenar en una mesa en la cual iba a competir cuando el bote es diferente las condiciones son diferentes hoy día la tiene así que por el tenis de mesa por estos 47 años y por todos los años más que van a venir evidentemente que estamos muy contentos y muy agradecidos de lo que están haciendo ellos el club de tenis de mesa hobby así es felices por esta mesa alcalde otra de las disciplinas que cada vez va ganando más espacios es el ciclismo ciclismo de ruta y que el pasado fin de semana tuvo su segunda fecha el tour para huelqui imágenes increíbles que pudimos ver increíbles que lindo esto era como ver la vuelta a Chile cuando yo veía esas imágenes la gente salía a la calle con bandera con globo muy contentas que efectivamente este tour se está haciendo bueno ahí quedan los méritos del concejal Keter Gómez que es el organizador de este evento y la verdad que no es fácil no es fácil hacer este evento no solamente porque el tema de que si van a participar o no sino todos los permisos que hay que conseguir si es verdad que el municipio colabora pero la verdad que como organizador se lleva el peso mayor y la verdad que una vez más los pueblos y aquí se unieron a Iguano y Vicuña en esta travesía de estos yo diría super hombres y super mujeres porque la verdad es que con las subidas que hay acá hacer ciclismo no es fácil y la verdad que el ciclismo está pasando un muy muy buen momento hay dos o tres clubes en nuestra comuna veo jóvenes mujeres hombres gente mayor que está dentro de los equipos y creo que eso lo hacen muy pero muy bien a nuestra comuna practicar el deporte y practicarlo de esta manera viene una tercera etapa entiendo de este tour ocupados así que la verdad que ya Keter anunció que tuvieron que cerrar las inscripciones del segundo llamado porque ya cuando llevan 150 decían esto demasiado hay que ser responsables como organizadores de la gente que participa incluso lo conversamos en su oportunidad con el organizador concejal Keter Gómez que no se da mucho en Chile realizar con tanta concurrencia no es verdad este tipo de iniciativas y además tan seguidas bueno la verdad que tenemos un buen organizador y tenemos una comuna especial una comuna que es diferente a las demás y que eso probablemente a la gente la motiva a venir a competir a hacer deporte aquí hay una energía tan positiva que la gente lo persigue así que felicitaciones a todos los que participaron y particularmente a quienes lo organizan Alcalde el deporte es rey lo dejamos para el final para conversar sobre aquello porque importantes noticias se vienen a sumar a la comunidad de Vicuña a una institución a la cual a usted le tiene mucho cariño así es no lo puedo esconder pero la verdad es que el deporte rey es uno de los deportes que nosotros potenciamos hablábamos el otro día de camarines hablábamos de gradería de mejora pero ahí vemos el tenis ahí vemos el tenis de mesa ahí vemos las chicas de patinaje ahí vemos lo que hemos hecho colaborado en el judo en el béisbol perdón en el en el vóleybol en el en arte marcial en arte marcial en taiwondo en básquetbol bueno por mencionar algunas áreas siempre a uno le quedan algunas que no menciona el gol el gol mira que bueno lo has mencionado donde nos está viviendo fantástico nosotros colaboramos con la mayor cantidad de disciplinas posible nos faltará a lo mejor apoyar a una pero la mayor cantidad claramente se apoya y estamos viendo resultados positivos bueno en términos lo que tiene que ver con el deporte RAI el fútbol nosotros hace un tiempo atrás cuando Deporte Guachipato la Academia de Fútbol Deporte Guachipato con sede en Coquimbo nos pidió poder utilizar nuestras dependencias y poder practicar deporte y generar efectivamente un espacio una academia con técnicos de renombre con gente que representa al club acerero abrimos las puertas de par en par y en esta oportunidad bueno tenemos el honor de que la institución con mayor cantidad de logros que tiene el fútbol chileno que ha ganado la Copa Libertadores bueno todo aquello que ustedes bien saben Colo Colo haya puesto sus ojos también en el Valle del Elque en la Comuna de Vicuña recordar que la Academia de Fútbol de Colo Colo en Coquimbo llegó hace 8 años atrás y en el único lugar que tiene Academia en la región es en Coquimbo y ahora ha optado a un segundo lugar a una sede efectivamente de venir con sus técnicos venir con su equipo y tener una Academia de Fútbol y esta oportunidad en la Comuna de Vicuña claramente nos sentimos orgullosos yo creo que inclusive claro alguien que es del archivival a lo mejor le va a costar llegar ahí pero también va a decir bueno Colo Colo es un club que tiene mucha vitrina a lo mejor bueno parto en Colo Colo y después me voy al equipo de mis amores pero la verdad es que Colo Colo me va a permitir efectivamente tener una tribuna que difícilmente alcanzo con otro tipo de clubes y si es verdad que Guachipato lo está haciendo muy bien y que nosotros vamos a seguir apoyando a la Academia de Fútbol de Guachipato también vamos a abrir un espacio para la Academia de Fútbol de Colo Colo ellos parten el primero de agosto ya hemos llegado a acuerdo de las condiciones que les vamos a entregar para que ellos puedan tener su academia acá en la Comuna de Vicuña y claramente a partir del primero de agosto probablemente vamos a ver desfilar una gran cantidad de niños que están vinculados y que se sienten contentos porque llegó Colo Colo a Vicuña pero también de muchos deportistas que practican el Deporte Rey de otras instituciones que van a querer estar en una academia tan prestigiosa tan importante como es la Academia de Fútbol de Colo Colo en la región de Coquimbo y en esta oportunidad también en la Comuna de Vicuña ¿cómo se pueden llegar ellos? por ahí han colocado algunos teléfonos unos contactos incluso que tenemos ya apareciendo en imágenes en lo que se no es verdad incluso alcalde hace algunos días conversábamos con parte del cuerpo técnico de esta escuela formativa de Huachipato y ellos precisamente nos decían que ya su familia deportiva llega a casi los 300 integrantes niños y además se suman los apoderados padres y madres imagínense lo que se podría provocar con Colo Colo también aquí en la Comuna bueno la verdad es que nosotros valoramos mucho lo que ha hecho Huachipato y por eso mi reconocimiento y mi apoyo sigue siendo de la misma forma hoy día se suma a una nueva institución y ojalá que estuvieran todos los clubes en Vicuña que cada uno quisiera tener una academia eso permitiría de que se visualice de mejor forma si hay talento o no yo estoy convencido que no hay un ejemplo un botón que está triunfando en Coquimbo Unido y la verdad es que yo creo que hay muchos otros jóvenes que son talentosos y que por algún motivo no han tenido la oportunidad así que Colo Colo a partir del 1 de agosto esté en la Comuna de Vicuña nos llena de desinfección fuera de los afectos personales efectivamente que le dé la oportunidad a los jóvenes de nuestra comuna a que una gran institución tenga una academia acá en la Comuna de Vicuña ojalá que el día de mañana llegaran todas pero la verdad es que en el caso de Colo Colo solo había llegado Coquimbo hay 14 comunas más y producto de los acuerdos que llegamos la segunda de 15 comunas donde va a estar Colo Colo va a ser la Comuna de Vicuña balance más que positivo entonces el deporte absolutamente seguimos comprometidos con el deporte seguimos invirtiendo en el deporte y seguimos generando las condiciones para que todo el deporte el deporte rey y los demás deportes tengan su espacio Alcalde muchas gracias por toda esta información y por supuesto conversar sobre estos temas tan importantes para la comunidad siempre un agrado Francisco chau chau nos vemos en otra oportunidad hemos llegado al final de esta grata conversación la próxima semana volverá a estar con ustedes Vicuña al día muchas gracias gracias